Claro que sí, la noche se ha puesto muy mal Entristecí porque te me vas Ya no estarás esta noche abrazada conmigo Porque sé que no puedes más seguir aquí Un reto será el poder conformarme sin ti Triste estaré con mi soledad Y esconderé todo el llanto que pueda brotar No quisiera hoy iniciar nuestro dolor Intentaré alargar esta noche final Te digo así, tú comprenderás Pues para mí como un canto extranjero serás Solo volarás y mi canto el tuyo será Y es por eso te pido que en la soledad Escuches mi canto extranjero Tus días serán tan solo mi canto gitano Ya no quiero sufrir el final Solo quiero que tú en la soledad Escuches mi canto extranjero Tus días serán tan solo mi canto gitano Si mi canto extranjero Si mi canto extranjero eres tú Pues nuestro amor como un canto extranjero Pues nuestro amor como un canto extranjero se irá Ya no quiero sufrir el final Ya no quiero sufrir el final Solo quiero que tú en la soledad Escuches mi canto extranjero Tus días serán tan solo mi canto gitano Si mi canto extranjero Si mi canto extranjero eres tú Todo un dulce veneno eres tú Es la soledad Escuches mi canto extranjero Tus días serán tan solo mi canto gitano Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos y me iré Lejos de aquí Brujaré llorando el jardín Y con tus recuerdos partiré Lejos de aquí De día viviré Pensando en tu sonrisa